¿Qué te parece? Más que aquí es uno de los dos de la ropa santa de la era perviola. Hoy fue un saldo y apadrinado del castillo Greshimor. El tubulado está algo barcino, mando. El tubulado está algo barcino. El tubulado está algo barcino. El tubulado está algo barcino. Más que al robo... ¡Gracias! ¿Cómo estás esto? El cielo está tomando Es que mira mando Es de tu tripo chuco ¡Mando! ¡Mando! No puede ser ni para adelante ¿Este aquí? No Es que mira mando Esta cámara no es para eso Es que es la cámara ¿Quién está de ladrar ahí? ¿Vos que me vas a sacar de onda vos? ¿Quién está de ladrar ahí? ¿Vos que me vas a sacar de onda vos? No 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 para que el chumpe el chumpe ay disculpen por ahi por donde le de Guaro te lo puede apagar por donde le de Guaro si yo me tuvié montada si yo me tuvié montada si yo me tuvié nos llamamos al botador si si ustedes estaban dando si ya 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 calla marcar Guaro 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 A ver lo que van ustedes. 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 Te necesito Hernán. Bien. Para los amigos de Atlanta. Atlanta. el video de Chito lo vamos a sacar correcto hay que acercarlo hay que quitarle menos piso es que allí puede viajar mire, denle vuelta a la manucilla no viajó, allí al mango eso, denle vuelta para el otro lado va a ir aflojando lo estoy grabando, pendejo ahí aflojando para abajo y para arriba que mona le hace a mando ahí ya puede hacerlo para abajo y para arriba así está mamá no me pico nada no me pico nada tengo ¡Gracias! 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 ¡Ya me mataron! ¡Mierda! ¡Ma la colón! ¡Suscríbete! Pero cuando llegamos de regreso pensamos que nos lo está esperando en el pavuelo. A gomita vez, para que no lo pierda. Ese es el chachagua. Ese es el chachagua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.